Sean todos bienvenidos a nuestro canal Spy X Family Code White Película que será titulada acá en este lado del mundo como Spy X Family o Spy X Family Código Blanco ya se estrenó, si ya se estrenó Esta película ya se encuentra disponible en todas las salas de cine Para que ustedes y yo, todos nosotros, pasemos un rato muy divertido en las salas de cine Ya que esta película es una adaptación cinematográfica de esta famosa serie de manga y de anime Que es Spy X Family Debo mencionarte que esta película es una película que es una realidad Gracias a la gente de Crunchyroll, gracias a la gente de Wii Studios Y gracias a la gente de Toy Animation Así es Y esta película Spy X Family Código Blanco nos va a relatar una interesante historia Y es la historia de lo que está sucediendo actualmente en la vida de la familia Foyer Así es Una familia que está conformada por Lloyd Foyer, George Foyer y su hija Anja Foyer El primero es un espía La segunda es una asesina a sueldo Y la hija es una telépata Básicamente en esta película nos van a relatar lo que está sucediendo en esta familia Y lo que están haciendo ellos ya que están de vacaciones Así es Esto y mucho más es lo que vamos a ver en esta película Una película que es de animación Obviamente es una animación japonesa que tiene un género bastante particular Que es el género de espías y comedia Así es Y tú que me ves, qué opinas, tú ves esta serie La has visto anteriormente, sí, ¿verdad? ¿Qué opinas de ella? ¿O has leído el manga? ¿Qué opinas al respecto? Ey, déjame todas tus impresiones abajo en los comentarios Ah, y por cierto Este es el póster Este es el afiche Vamos a verlo Así es Acá podemos observar Podemos observar el póster Este afiche de Spy X Family Código Blanco Podemos ver el logo de la película Y podemos ver en el centro A la familia Foyer A la familia Foyer Lloyd Foyer George Foyer Y Anja Foyer Spy X Family Code White Película que será titulada acá En este lado del mundo Como Spy X Family Código Blanco Ya está disponible en todas las salas de cine Para que ustedes y yo Pasemos un buen rato en las salas de cine Ah, deben verla Definitivamente Ah, y por cierto Esta es una película que seguramente te va a entretener muchísimo ¿Qué opinas al respecto? Déjamelo abajo en los comentarios Ey, si te gustó este video De si ya se estrenan Spy X Family Código Blanco Dale like Si te gustó este video Compártelo Sabes que me ayudarías muchísimo Y además de eso Suscríbete a este canal Suscríbete a Sergio de Noche Porque si lo haces Este canal seguirá creciendo Y seguirá informándote Sobre todo lo relacionado Con el mundo del entretenimiento Y del cine Ah, y por último Nunca lo olviden El cine es para entretenernos El cine es para desconectarnos De esta realidad Que es tanto nos agobiado Y definitivamente El cine es para pasarla muy bien Ustedes y yo Vamos al cine Nos sentamos en la butaca E independientemente De que vayamos solos O acompañados Sabemos que la vamos a pasar muy bien ¿Por qué no? Podría ser Viendo esta película De animación japonesa De anime Spy X Family Code Y Spy X Family Código blanco Está disponible Vamos a verla Y en definitiva En el cine Ustedes y yo Sabemos que la vamos a pasar Muy bien Bien